Los más de 500 casos activos para la COVID mantienen en alerta a las autoridades de la salud a mantener el autocuidado pese a la reactivación económica que va a la par. En las calles, algunas personas tienen muy claro que la nueva medida de la clave para evitar un contagio está en reforzar la autoprotección. Básicamente, siempre teniendo las medidas básicas que son el tapabocas y manejar el alcohol. Pero ya las personas aquí tenemos que ser conscientes que ya esto es como una gripe que tenemos que vivir diariamente con ello. Sin embargo, nadie está excepto de contagiarse porque eso está en todo, en cualquier parte. Entonces yo considero que podemos llevar nuestra vida común y corriente pero teniendo en cuenta que eso va a ser como una gripe que tenemos que saber que eso se puede curar. Desde su hogar, María y sus familiares no bajan la guardia. Asegura que ahora más que nunca el COVID está por todos lados. En mi casa lo que hacemos es lo que siempre recomiendan, el lavado de manos constante, el tapabocas cada vez que uno va a salir de su casa. Cada vez que regreso a mi casa me lavo las manos antes de tocar cualquier cosa y si es posible pues me quito la ropa, me baño y ahora sí sigo con mi rutina. A pesar de que ya está la reactivación, debemos de siempre seguir con los cuidados porque el COVID no se ha ido y va a estar por mucho tiempo con nosotros. Debemos seguir con todos los cuidados que se requieren para poder seguir y continuar con su vida normal. Para Javier el salir a las calles y hacer parte de diversas actividades en espacios públicos se debe hacer de una forma responsable respetando las medidas de bioseguridad. No olvidar el distanciamiento, el lavado de manos, el uso correcto del alcohol, el gel y también no estar muy aglomerado con la gente, evitar un poco el distanciamiento y salir, salgamos a la calle pero teniendo estas medidas de presente ya que no nos podemos olvidar que aún la pandemia está presente y está cobrando vida. Debemos de tener esto muy claro y así evitar que se sigan las vidas perdiéndose. Tenemos que estar pendientes, muy atentos a las medidas de bioseguridad y cumplirlas. A pesar de que se viene la reactivación, tenemos que estar muy pendientes. La reactivación es algo que todos estamos esperando. Más sin embargo, no nos olvidemos que la enfermedad de la pandemia está dentro de nosotros y no se ha ido. Con la llegada del nuevo puente festivo, las autoridades les recuerdan a la población que la responsabilidad es individual. Para CNS Noticias, Paola Cantillo.